Este sábado 16 de enero se realizará en el gimnasio de esta comunidad de Pérez Celedón un convivio de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Para la actividad se espera la participación de unas seis academias del Cantón Generaleño, de la zona sur y otras partes del país. El objetivo es realizar varias luchas y mostrar el trabajo que realiza cada una, además de brindar algunos espectáculos. Bueno, esta actividad se está tratando de hacer todos los años que se hace la feria aquí, porque nosotros estamos trabajando aquí junto con el comité de acá. Van a haber varias academias y es un torneo que se va a hacer, torneo de la amistad se va a llamar, porque lo que queremos es que la gente de esta zona se dé cuenta de que aquí también se practica taekwondo, no solo en Pérez Celedón, allá en San Isidro, sino que aquí también. Y entonces van a estar las academias de aquí de Pérez y algunas que vienen de San José y otras de San Vito. Esta actividad es gratuita y los organizadores invitan a todos a observar el espectáculo. Tenemos calculado que van a ser como 40 o 50 combates. Si esto, digamos, viene ya, viene un señor que trae efectos electrónicos, todo va a ser bien, bien, este, bien bonito. ¿De ocho a cuatro meses? Más o menos como de ocho a cuatro, eso es lo que tenemos planeado, porque si vienen todas las academias que tenemos en mente, bueno, hay como seis o siete academias. ¿Es gratuita la entrada o hay que pagar? No, es gratuito, este evento es gratuito, nada más lo que queremos es promocionar más la actividad del taekwondo aquí en esta zona. Lo que pretenden los organizadores es hacerla una tradición y que cada año haya más participantes.